¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y bueno, 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 llegó un nuevo show según esto, pero pues no, ya vi que no está el show de parejas y salta sin parar y es que va a llegar el festival de circuitos del 22 de enero al 25 de enero, ok, ok, ¿qué hay en la tienda? Mmm, nada interesante realmente, así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno, pues, tocó show de escuadrones, vamos equipo, yo creo que sí lo podemos lograr, por favor, no te creo que no es por ahí, no te lo puedo creer, estamos hasta atrás, ¡corre piñita! ¡Corre! Oye, que podemos, sí podemos, sí podemos, oigan, viéndolo bien, sí está bonita la skin de la piña, ¿eh? Ya, ya viendo la puesta, sí se me hace bonita, bien, 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 corre, corre, chuli, corre, chuli, corre, chuli, corre, chuli, no te lo puedo de creer, estamos todos pegadísimos, oigan, ¿cómo es que ese compa está adivinando todas las puertas, eh? De verdad, eso no es posible, bien, bien, vamos, vamos, uno, dos, uno, dos, corre, chuli, corre, chuli, corre, chuli, bien, 43 puntos para mi equipo, y sí nos clasificamos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, espero, por favor. Ay, pues sí lo conseguimos, ¿eh? Apenitas, pero lo conseguimos, no te lo puedo de creer, corre, chuli, no puede ser, qué mala soy en este show, eh, de verdad, bien, vámonos, 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 no me está aventando para el lado que no quería, ¡ah! Muy bien, quítate, pues, ¡ah! Ay, Dios, me voy a meter por este lado porque creo que me va a llevar hacia la izquierda, derecha, yo quería irme a la derecha, pero pues no se pudo, y me voy a ir por aquí, yo no sé si sea lo correcto, espero que sí, ¡ay, sí fue! ¡Sí fue! ¡Ay, ya, 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 ya! Y ustedes disculparán el ruido de fondo, pero ya saben que si no hay ruido, no es un video de la chuli. ¡Vamos, compi, vamos, compi, vamos, 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 vamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ay, menos mal no me quedé ahí atorada! ¡Esperense, esperense, 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 esperense! ¡Listo! ¡Corre, chuli, corre! ¡Corre, chuli, corre! ¡Que se puede, se logra, gente, se logra! ¡Ay, Dios mío! Vale, ya voy, 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 ¡ah, se logró! ¡Bien! ¡Nos clasificamos los tres! ¡Uy, pero fui de los últimos sin clasificarme! ¡Qué triste es mi cocoro! ¡Bien, equipo, se logra, eh! ¡Se logra! Yo sé lo que les digo, espero, al menos, que no, no, no se vayan a caer, tengan cuidado con todo lo que viene. Vale, ya se empezaron a caer personitas de otros equipos, casi me da esa tuerca. ¡Ah, ja! Por andar viendo otra cosa. ¡No, control, porque todo me está pomaseando! ¡No, no, no, casi me da el planeta! ¡Casi me da el planeta! ¡No te creo, no te creo, ya se cayeron dos de mis compas! Y aún así seguimos en primer lugar. ¡Ay, Dios mío! Mira, tengo que sobrevivir un poquito más, un poquito más y ya, toma. Estoy aquí, enfrente de estos compas, por si algo me llega a pegar, rebotar en ellos. Así, ven, y no caerme. ¡Ay, ay, ay! Mira, cocotilo está empezando a agarrar. ¡Uh, adiós cocotilo! ¡Gracias! ¡Puerto noble, sacrificio, se murió! ¡Sí, creo que sí! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Quedamos otro compa y yo! Pero lo estamos logrando, yo no sé ni cómo, ¿eh? Esto se está volviendo más difícil. ¡Ah, amigo! ¡Que las estrellas caen de ahí arriba! No puedo mover más la cámara. No te lo puedo de creer. ¡Con razón, luego no veo las cosas venir! ¿Por qué caen de arriba? ¡No! ¡No! Vale, menos mal, no estaba la goma ahí para que me viese morido en ese preciso instante. Mira. Lo logramos, aunque tenemos que tener cuidado con esas muertes de último minuto, porque una vez así me clasifiqué. Ok, compis, no somos tantos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bien, sube, 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 sube. Vale, vale. Sube, compis, sube. Vamos, chuli, vamos, chuli. Sube. Bien, perfecto. Gracias. Qué amable eres. Que Dios te lo pague con muchas victorias. Perfecto. ¡Woohoo! Oh, oh. Tenemos un grave problema. No, compi, necesito ese de allá. Porque de aquí no vamos a pasar. Necesito que muevan uno. Pero ese de allá ya lo van a mover, ¿verdad? Sí, ya lo van a mover. Gracias. Gracias. Muy bien. Si es que estás... Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Corre, gracias, compa. Nos vas a dar a todos la clasificación. No te lo puedo de creer. Lo dejó de mover. No te creo. ¡No! Uf, 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 chuli, uf, chuli, uf, chuli. ¡No! ¡Ventilador tramposo! Bien. Sube, 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 sube. Uy, lo logramos. Uy, lo... Ay, sí, estamos en primer puesto. Pensé que estábamos en cuarto, no sé por qué, pero... Dios mío, ese compa se merece el cielo. ¡Ay, Dios mío! Logramos llegar al final, pero esto se está complicando demasiado. ¿Por qué? Porque somos un montón... ¡Capa! Gracias. Estoy casi solita. No, te lo puedo de creer. ¿Cómo es que me caí así? Vale, aquí. 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 Por acá. Por aquí. Ahora. Aquí. Aquí. Por acá. Por aquí. ¡No! ¡Asqueroso! ¡Groserote! Ay, Dios mío. Vamos, compi, no te preocupes. Te dejo ahí un espacio para que puedas... ¡Copi! No te creo. No te creo. Lo estoy... Logrando. Vale. Uno. ¡No! 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 ¡Uy! Casi me muero. ¡Uy, Dios mío! No, ya se cayó uno de mis compas. Vale, mira. Lo suyo es ir quitando todo el piso. Que se caigan directamente como ese compa de ahí. No, compi. Vale. ¡No! ¡Se cayó mi compa! ¡Me caí yo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Por el amor de Dios. Tú tienes que... Ese es mi... No, ya se cayó mi compa. Qué triste es mi cocoroquín. Pero bueno. Vamos a la siguiente partidita. Bueno, esta vez tocó salta sin parar. No sé que tan bien me vaya a ir. Tiene un montón que no juego este show. Pero yo voy con toda la actitud. Sí, 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 sí. Quítense. ¡Quítense, pues! ¡Uy! Hay varios larguiruchos. ¡Qué lindos! Son mis compis. Uy, este compa se quedó AFK. Y ahora va a ser buomasiadísimo. No, ya no puedo seguirlo. Uy, pero me voy a tener que hacer para acá. Para poder saltar. Perfecto. Uy, quedan tres por ser buomasiados. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ahora sí. ¡Uy! ¡Uh! ¡Lo logré! Me estaba empezando a estresar, pero lo logré. A ver. ¡Uy! Lo tengo aquí al lado. Así que cuidadito. Saltamos. Perfecto. No se ha quedado nadie quieto, ¿verdad? ¡Ay! Este ya tiene... Ya es doble. Es que el otro nada más era de uno. ¿Quieres dejar de bailar? Creo que no quiere. Pero se ve muy chistoso. ¡Ay! Yo no me he cambiado mis gestos. Que este es mi cocoroquín. Mira. Yo creo que quedarme aquí va a ser muy bueno. ¿Por qué hubiese podido... Perfecto. Saltar bien. Este es el lugar. Porque aquí, por lo menos hasta ahorita... ¿Cómo? Yo tan rápido iba a decir que por lo menos hasta ahorita no se habían juntado los dos tubos en ese lugar. Pero bueno, me sigo clasificando. Uy, ahora se pone más complicado porque este es de tres. Pero tengo que caminar hasta poder saltar eso. Porque si no... Como está muy pegado al coso ese rosa... No lo voy a lograr saltar. Listo. Uno, dos. Viene otra vez. Viene otra vez. Viene otra vez. Lo malo es que hay un montón de gente que está estorbando. ¡Ay, Dios! Vale. Se puede. Se puede. Se puede. Se logra. Se logra. Se logra. Quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Ahí va uno que creo que es el larguerecho que está... Que estaba bailando. ¡Sí! Muy bien. Me encanta este show porque avanzo bastante pero no... Nunca gano. Bien. Hemos llegado a la final así que... Mi momento ha llegado. Toca... ¡Ay, no! Pues no era el larguerecho que estaba bailando, ¿eh? Ahí está. ¡Ay! Quiere dejar de agarrar. Por el amor de Dios. Así que de verdad como me estresa la gente que agarra. Mira, se está cayendo todo de aquel lado. Así que de momento ir aquí es una buena estrategia. Bien, bien, bien. Bien. Listo. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo me tiré? ¿Cómo me tiré? Y yo salte. No puede ser que este es mi cocoro. Bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video